Símbolo de la música nacional, el más grande compositor de México y mejor intérprete de nuestros tiempos. Sigue nuestros corazones con su música y lo recordaremos por siempre. Lo bueno porque soy el canto. Uno de los artistas jóvenes con los que Juan Gabriel graba, la de te lo pido por favor, es con Luis Fonsi. Y yo sé que tú tienes una anécdota de algo que pasó, ¿dónde fue en Miami el día que iban a grabar? En Cancún, en Cancún. Ah, en Cancún. Fue la grabación prácticamente de casi todos los duetos. Empezó muchos años atrás, ha salido hace apenas unos años, pero en el 2010 uno de los primeros invitados fue Luis Fonsi. Y nos salimos así, ahora sí que desayunamos, caminamos un rato por la playa. Y como creo que a las dos horas, entre tantas cosas que tenía, se le olvidó. Y cuando llegó a checar su correo me dijo, Luis Fonsi lleva como cuatro horas en el lobby esperando. Y entonces fueron a buscarlo. Fui a buscarlo y ahí estaba. Ahora sí que solito, qué buena hora que ya llegó alguien por mí, ¿no? Y fue una experiencia inolvidable. A mí me tocó estar presente en muchísimos duetos, cuando estuvo David Bisbal, grandísimos artistas y compañeros que tenían muchísimas ganas de dejar este documento plasmado. ¿Cómo se lograba esta mancuerna? ¿Él los dirigía? Porque también hay que recordar que él era productor musical. Él lo dirigía siempre, pero sobre todo lo mágico de él era que casi siempre todo se armaba en el momento. Quiere decir que él invitaba al artista, le gustaba convivir con el artista, comer un rato, pasarla bien. Y en ese momento según él sintiera la canción, la química con ese artista, esa decidía en grabar. ¿Podemos hacer un cachito? Te lo pido por favor, ¿se puede? A ver si aparece esa magia, como tú decías, sin ponerse de acuerdo. Un cachito. Donde esté hoy siempre, yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien, tu ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te voy a pagar? Todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor. Solamente con mi vida, tan mi vida, te la doy, pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor. Estamos en vivo, ya volvemos. ¡Gracias!